Esto es para ti mujer No importándote tus años Lo que importa es Jesucristo Que esté en tu vida reinando Toma todas sus promesas Y confía siempre en Él No importa que tengas 15 Lo mismo que si son 100 Descubre en ti la belleza Que puso nuestro Creador No lo que se ve por fuera Sino en nuestro interior Lo que hace la belleza No son cintas en el cuello Ni tampoco el arreglo Que te hagas en el cabello Un corazón apacible Ornato de espíritu afable Para Dios es de gran estima Y para el hombre admirable Olvida del cansancio Y de todos los problemas Y sé cariñosa con todo Mientras haces tu faena Busca a tu esposo Mi hermana Y mímalo como a un niño Que entre todos los problemas Él necesita es cariño Tú eres esa ayuda idónea Porque así lo quiso Dios No seas a Él una carga Lleven la carga a los dos Dice la Biblia clarito En la historia de Sansón Que él buscaba a Dalila Para dormir en su espaldón Ella lo que le inspiraba Era sosiego y descanso Y sabiéndose traicionado Nunca buscó otro remanso Y hay un refrán de este mundo Que nos dice algo certero Que una mujer cariñosa Jala más que un buey yuguero No te olvides mi hermanita Que es una mujer virtuosa Sabiduría hay en ella Cada vez que abre su boca Se levanta aún de noche Y da comida a su familia Esta es la mujer virtuosa Así lo dice la Biblia Esa es la belleza Que ve nuestro Salvador Una mujer temerosa De la palabra de Dios Unas manos cariñosas Que acarician a su esposo Mientras sus hijos están Todos llenos de alboroso Hermana, no desmayemos Esperemos en el Señor Que Él nos dará cada una La debida solución Si no tienes a tu lado Con quien poder compartir Pídeselo a tu Señor Que es el que vela por ti Y esa gracia que hay en ti Un día resplandecerá Y tendrás tu compañero Que el Salvador te dará Por esta causa mi hermana Alza tu rostro hacia arriba Siéntete bella y segura Y sobre todo querida Querida por tu creador Que es el mejor arquitecto Y cuando nos formó a nosotras Todo lo hizo perfecto Por eso querida hermana No te sientas acomplejada Porque tú eres lo más bello De toda su obra creada No te sientas acomplejada No te sientas acomplejada No te sientas acomplejate